El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo continúa albergando a deportistas misioneros que participan en la elite de sus disciplinas a nivel nacional e internacional. Es el caso de los ciclistas Nicolás Valdés y Agustina Quirós, los apostoleños que junto a la otra de las hermanas Quirós, Paula, representan a la provincia en los certámenes nacionales de ciclismo de montaña. Muy contentos de recibir por primera vez una beca a nivel provincial, que palea un poco la situación del deportista del día a día, ya sea de nutrición, de viajes, de todos los gastos que tenemos, hasta indumentaria inclusive, más nosotros que tenemos la bicicleta y todo, así que siempre es una ayuda que viene bien. Ya desde lo que es la ayuda económica con la beca, con eso poder afrontar ya sea alimentación, comprar repuestos, lo que sea necesario y todo lo que es la parte profesional que es de alta calidad. Tanto Nicolás como Agustina forman parte del programa provincial de estímulo al deportista misionero 2019, como dos de los destacados a nivel nacional. Además de recibir una beca mensual por parte del gobierno de la provincia mediante el Ministerio de Deportes, ambos reciben el asesoramiento del equipo interdisciplinario de esta cartera provincial. Tenemos disponibles todas las instalaciones del Ministerio de Deportes, donde contamos con un gimnasio súper completo, un preparador físico que está a la altura, que es Miguel Ceró, nutricionista deportiva y psicóloga deportiva también, a disposición del atleta. En lo que es el ciclismo de montaña, estamos hace muchos años y la verdad que nunca tuvimos un apoyo así tan grande. Contar con profesionales que estén a disposición es realmente muy importante y más a la hora del alto rendimiento. Así que estamos súper felices con eso y aprovechando.